Después de cuatro años de no haberse reunido el Consejo de Turismo, por primera vez después de estos cuatro años, pues tenemos la posibilidad de encontrarnos el sector público, el sector privado, las comunidades y los representantes del Estado. Hemos puesto en común muchos temas. Al final, pues estamos de acuerdo en muchos de estos temas que hemos puesto en común. Baleares, como comunidad líder, pionera en el sector turístico, se siente cómoda con todo lo que se ha manifestado desde el Ministerio. Esta apuesta por la sostenibilidad, el turismo tiene que ser sostenible, tiene que dar respuesta al medioambiente, tiene que dar respuesta económica, tiene que dar respuesta social. Hemos destacado la necesidad de prestigiar el sector turístico a base de unas buenas condiciones de trabajo para los empleados y las empleadas del sector turístico, a base también de una buena calificación en su formación y también la apuesta por la formación continuada. Y por descontado también prestigiamos el sector para ir más allá de lo que es en aquello que nos conocen en diversas comunidades turísticas españolas, como es el turismo de sol y playa.